Esto es un breve informativo de las noticias de Nicaragua más importantes que ocurrieron el día de hoy en todo el país. Rosario Murillo manda amenazar con cárcel a todos los sacerdotes de Nicaragua, en especial amenazó a Monseñor Rolando Álvarez, está inventando que acusará al jerarca con los crímenes de lesa espiritualidad. Sin duda el odio de Rosario Murillo contra los sacerdotes de Nicaragua es ilimitado, esta asesina y bruja de Nicaragua en sus acostumbradas y aburridas alocuciones diarias, adelantó y amenazó que ya están trabajando para estos crear un combo de leyes en contra de todos los sacerdotes de Nicaragua, principalmente amenazando de forma explícita a Monseñor Rolando Álvarez. Murillo dejó claro que no permitirá que los sacerdotes hagan lo que se les dé la gana, está tildándolos de títeres y bufones de ópera. Son días para tomar en cuenta que aquí, en esta patria bendita, hay leyes también. Tomar en cuenta que no se puede, no se debe infringir las leyes y mucho menos, y mucho menos cometer delitos, porque provocar, hacer ostentación de impunidad es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfrenos. No, no estamos para eso. Hay leyes, no se puede sembrar odio o discordia. Al contrario, tenemos que trabajar en paz, movernos hacia adelante, trascendiendo siempre en paz y con cariño, con cariño, sin odio, sin maldades, sin amarguras, sin venenos. Palabra mágica, el respeto. Cuando se pierde el respeto, a sí mismo, o el respeto a la otra persona, a la comunidad, a la familia, a símbolos que como hemos dicho, son sagrados. Símbolos sagrados de nuestras creencias, también sagradas. Cuando se pierde el respeto, también una pérdida total de autorrespeto. Y la persona se cosifica, se vuelve cosa. Y ¿qué se gana? Al contrario, todo se pierde. Y lo que se gana es el rechazo. El rechazo a la persona que provoca. Y el rechazo creciente hacia lo que todos hemos conocido a lo largo de nuestras vidas como instituciones que merecen respeto. Y generar descrédito hacia esas instituciones que merecen respeto, también es un delito. Es pecado de lesa espiritualidad. Con odio nunca más. Con odio nos exponemos. La persona que odia se pone, se pone en evidencia, ratifica y confirma conductas que vienen conociéndose a lo largo de los años. Conductas inapropiadas, sobre todo, sobre todo cuando se trata de personajes que dicen representar autoridad. Y todos sabemos que el odio niega la autoridad. Porque ningún ser humano, ni mucho menos ningún ser humano cristiano, puede llenarse de odio, puede destilar odio. No le autoriza la sagrada creencia del cristianismo, del príncipe de la paz y del amor. No le autoriza. Por eso decimos el odio desautorizado totalmente como forma de relación entre nosotros. El exhibicionismo del odio desautorizado completamente como forma de relación entre los seres humanos. Y bueno, recordémonos todos que el odio es un crimen. Y que todo crimen es un delito. Y un delito que debe investigarse y luego también, desde las instituciones respectivas, tomar las medidas pertinentes para que nunca más la violencia o el odio pretendan arrebatarnos la paz y el derecho a caminar y avanzar en cariño verdadero en nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana y siempre. De la iglesia mandan a llamar a Ortega hipócrita, ya que a este se le olvidó el perdón que este le pidió a la iglesia católica. Ahora este convirtiéndose en un perseguidor de sacerdotes por estos llevar un mensaje de voz profética a todos los católicos nicaragüenses. Ortega este insta a sus fanáticos orteguistas para que estos profanen iglesias, amenacen, acusen y golpeen a sacerdotes de Nicaragua. Ortega con todo esto ha dejado claro que todo fue un falso perdón que pidió y que los errores del pasado y su falso arrepentimiento todo fue una farsa para este poder llegar al poder y volverse el dictador que ahora es en la actualidad. Como saben Ortega en la primera dictadura del FSLN en los años 80, este criminal de lesa humanidad Daniel Ortega persiguió y expulsó a obispos y sacerdotes de la iglesia católica de Nicaragua en aquellos años. Pero años más tarde, para el año 2004 en el cual este buscaba de una y mil maneras volver a tomar el poder con sus varias candidaturas fallidas, este ese año como todo mentiroso, este pidió su falso perdón a la iglesia católica por sus acciones en los años 80. Pero desde que el asesino de niños volvió al poder en 2007 hasta la actualidad este se ha dedicado a perseguir a la iglesia católica y se le olvidó el falso perdón que este pidió a todos los religiosos de Nicaragua. Las Naciones Unidas del Mundo se han pronunciado tras el brutal ataque represivo que está sufriendo Monseñor Rolando Álvarez y estos pidieron a Ortega que cese el hostigamiento y ataques contra la iglesia católica. Las Naciones Unidas pidieron de carácter urgente cuidar la integridad física de los sacerdotes y demandaron la libertad de prensa y social en Nicaragua ante los criminales ataques que Ortega está ejecutando contra todos los nicaragüenses. Así fue como finalizó la noche de este jueves la misa en Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa donde los feligreses le demostraron su apoyo a Monseñor Rolando Álvarez con las consignas que decían Obispo, amigo, el pueblo está contigo. Monseñor Álvarez llamó al pueblo de Nicaragua a que nos aferráramos a la oración ya que esta es nuestra única arma para poder vencer al mal. Afirmó también que durante este en vida él siempre seguirá llevando el mensaje de esperanza a todos los nicaragüenses. Hasta el momento Monseñor Rolando Álvarez cumple 48 horas de asedio brutal en su contra. Los dictadores mantienen cercada la curia episcopal al obispo de Matagalpa y no dejan que éste pueda salir a la Catedral San Pedro para oficiar misa porque está rodeado de más de 100 policías criminales de Ortega. De igual forma Monseñor Álvarez este sigue en constante oración por policías que lo están hostigando. El religioso les recordó a estos criminales que en total son 12 personas que están dentro del templo y que su vida dependerá de ellos. CNU Orteguista estos están obligando a sus trabajadores universitarios a que si van a salir del país estos tienen que pedir un permiso a los dictadores del Carmen. Personal administrativo y docentes del CNU Orteguista estos deberán de carácter obligatorio informar a las autoridades del CNU que desean salir del país estos detallando de por qué visitarán tal país y cuáles serán los motivos del viaje. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua.